El buen forte El buen forte aquí se encuentra presente Y anda al millón con su gente que Dios lo ha visto crecer Cuando puede dar la mano es buen amigo y buen hermano Kevin Mendes el muchacho de quien hablo Sus dos hijos su principal prioridad Su esposa siempre se ha dado a respetar La familia por delante pues son su motor de arranque Y siempre los va a cuidar Escuchando banda en vivo Odiado de los amigos y no se digan los primos Una manita de poker tomando cerveza y vino Esto huele amanecida la neta ya no hay salida Festejando los 18 años de vida En un mustang deportivo se ve feliz el amigo Disfrutando de la vida pero siempre precavido Una persona importante que siempre ha estado conmigo En el mitio Jesús Méndez a quien respeto y admiro Y un saludo para su padre Junior Méndez Sus tíos Pachis, Anzi, Drago, R1 y el empresario Ahí estamos a tiro viejones Buenas marcas siempre se le han de mirar Ferragamo y Luis Vuitton por mencionar Me gustan mucho las armas, lujos y autos deportivos Esos no pueden faltar Escuchando banda en vivo Rodeado de los amigos y no se digan los primos Una manita de poker tomando cerveza y vino Esto huele amanecida la neta ya no hay salida Festejando los 18 años de vida Los billetes por montones, las mujeres mis pasiones Un saludo a mi familia por todas sus atenciones Les pide Kevin Méndez no sin antes mencionarles Que la vida se hizo para disfrutarse